Lente Regional, noticias y opinión. Cuéntenme cómo se están ultimando los detalles. Wendy, cordial saludo a los seguidores del Lente Regional. Don Sello fue escogido a nivel nacional para hacer el encuentro nacional de caminantes del 26 al 30 de junio y 1 de julio del 2024. El último encuentro nacional de caminantes se hizo en el municipio de Finlandia, Keindío. Y las personas que lideran, que organizan este tipo de actividades turísticas en el nivel nacional decidieron que este año fuera en Don Sello. El día 4 de marzo del presente año hicimos precisamente un consejo municipal de gestión del riesgo de desastres donde avanzamos en la preparación del plan de contingencia para atender esa actividad del encuentro de caminantes. Alrededor de 2 mil personas van a llegar del interior del país a visitar el Don Sello. También nos coincide la fecha con el San Pedro. Nosotros vamos a hacer la actividad del San Pedro del 28 al 30 de junio. y pues vamos a tener un gran número de personas visitando nuestro municipio y estamos haciendo los preparativos del caso para no solamente hacer unos buenos eventos sino prevenir cualquier tipo, cualquier riesgo que se nos pueda presentar en esta actividad. ¿Los caminantes qué recorrido van a hacer, alcalde? ¿Qué le han contado? Hay unas rutas previamente identificadas con las personas de la región, con la comunidad. Hay unos técnicos, digámoslo así, en ese tipo de actividad. Ya están diseñadas las rutas, se parten todas del municipio del Don Sello Caquetá, van y visitan el sitio y se devuelven. Nadie, por lo que nos han dicho hasta ahora, va a pernoctar en el sitio. Todos vuelven al Don Sello. Las rutas son hacia el sector de Cordillera y hacia el sector del plan del municipio del Don Sello Caquetá y como hemos venido conociendo y hemos informado, la mayoría son personas que vienen del interior del país. O sea que seguramente quienes se devuelven se quedan sanpedreando. Claro, ellos van y hacen el recorrido y pernotan en Don Sello. Sí, claro y seguramente muchas de ellas inclusive pueden hasta cambiar la ruta por quedarse en la fiesta del San Pedro. Bueno, pues ahí está este gran evento que se realizará a mediados de año en el municipio del Don Sello, que se viene organizando ya desde hace meses atrás, 8 o 9 meses atrás. y ya se hicieron recorridos previos para conocer cuáles serán las rutas que se van a seguir y por supuesto Don Sello los está esperando. Con la cámara de Jonathan Zambrano, Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!